¿Cuántos niños están trabajando acá contigo? Tres ¿Contigo cuánto? Tres ¿Y dónde están los otros dos niños? ¿Se han escondido? Hola Ahí están estos pequeños, los niños del arroz, los niños del trabajo infantil En los extensos campos de cultivo de arroz, pequeños hacen el trabajo de adultos Niños de apenas 7, 8, 9, 10 años que toman esto como si fuera un juego más Niños y niñas que se unen en un fangoso terreno donde trasplantan semillas Eso sucede en los extremos de Tumbes, donde la necesidad de la provincia es más dura y más fuerte ¿Cómo estás? ¿Quién? ¿Cuántos años tienes? Doce ¿Dos añitos? ¿Y tu papá? Una avenida ¿Con quién has venido tú? Con mi tío ¿Quién es tu tío? El amarillo Sí Las labores que va conociendo desde tan pequeño Luis Te pone obstáculos duros que empiezan desde muy temprano Cuando aún el sol no reina con esa crudeza en los arrozales de Tumbes En ese terreno barroso en el que se camina sin saber que se puede pisar ¿Por qué estás trabajando acá? Para comprar ¿Para comprar qué? Poderno Sí ¿Y quién te trajo acá? Mi tío ¿Y cuánto te pagan por trabajar acá, mamá? El santejingo ¿Cuántos días te dan sesenta y cinco? Un día ¿O sea, hoy ya te vas con sesenta y cinco? Sí ¿Mañana si vienes? Sesenta y cinco Sí ¿Y hace cuántos días estás acá trabajando? Sí Tres días ¿Y tus papás te permiten trabajar acá? Sí ¿Tus papás también trabajan acá? Sí ¿Qué te gustaría estar haciendo ahorita? Estudiando ¿Te gustaría estar estudiando? Tan pequeño sabe que no debería estar trabajando Que lo que hace no debería hacerlo un niño de su edad Pero sabe también que de eso depende ayudar a sus padres Una situación que se conjuga de manera triste y claro está, cruel ¿Tú sabes que los niños no deben trabajar? ¿Qué te han dicho? No, porque es malo que trabajen ¿Qué? Que es malo que trabajen ¿Qué es malo que trabajes? ¿Quién te ha dicho eso? El policía ¿El policía te dijo eso? Para que parezcas mayor de edad te tapan así la cara ¿Y te gusta estar acá, de verdad? No, el sol no ¿No te gusta el sol? Pues a nadie, ¿no? ¿Cuántas horas tienes acá ya? ¿Desde qué hora? Desde la noche ¿Nueve? Diez, once, doce, cuatro horas de sesión el sol Todos los días ¿Y no te duele la cabeza? Sí Pero entre labores que superan a su niñez se abre paso la inocencia que guarda como todo niño Es inocencia que se traduce en sueños que no se destruyen ni con el sol Ni con el agua turbia que arruga sus pequeños pies y manos ¿De dónde? De Cajamarca ¿De Cajamarca? ¿Con quién has venido de Cajamarca? Con mis tías ¿Con tus tías? ¿Y hace cuántos días estás trabajando acá? Todavía tres días